Queridos, queridas, este video se los dejo para tener un buen descanso, ojalá les guste, relájense y ahí sí pónganse muy muy cómodos porque es para inducción al sueño, solamente tienen que ponerse ya en su cama, en esa posición horizontal o en un tapete y ya cierren sus ojos que vamos a hacer la inducción al sueño. Les recomiendo no cenen demasiado, una cena ligera y tomen un té, un té de doce flores o de siete flores, simplemente uno de valeriana o de jazmín y ya han dado caso un tecito de manzanilla, todo esto tibio para poder hacer la inducción al sueño. Vamos, y traten de concentrarse en la música, en los sonidos que les presento. Ahora sí, comenzamos. Gracias. 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 Gracias.